Me pides que no me dejan morir Que tú no eres lo mejor para mí Que lo peor del mundo es que me ilusiona Y creo que algún día me esperamos Que tu amor no es recomendable Que me aleje, que lo nuestro es desechable Pero a mí no me importa que me digas esas cosas Porque sé que estoy hecho para amarte ¿A quién le tienes miedo? Tal vez sin dudas de lo grande que es mi amor Pero recuerda la primera vez que amaste Cuando tus sueños me entregaste y todo el cuerpo me tembló ¿A quién le tienes miedo? Si que me amas no te escondes por favor Me queda claro que no quieres lastimarme Y por eso no te alejaste Pero me haces falta hoy ¿A quién le tienes miedo? Se que me hiciera la vida Por tener como Que tu amor no es recomendable Que me aleje, que lo nuestro es desechable Pero a mí no me importa que me digas esas cosas Porque sé que estoy hecha para amarte ¿A qué le tienes miedo? No me sinudas de lo grande que es mi amor Pero recuerdo la primera vez que amaste Cuando tus labios me entregaste y todo el cuerpo te tembló ¿A qué le tienes miedo? Sé que me amas, no te escondes, por favor Me queda claro que no quieres lastimarte Que por eso te alejaste, pero me haces falta hoy ¿A qué le tienes miedo? Sí, dale a la vida por tener tu amor